Vamos a hablar, señores, con el profesor Alejandro Siganda del Colegio de San Ignacio y con Lautaro Gómez y Francisco Rossi. Primero, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Docente, profesor allí de varias materias, todo relacionado con ciencias naturales. Todo relacionado con ciencias naturales. ¿Y ahí qué está? ¿Química? Química, física y biología. Ah, completito. Lindas materias, che. Lindas materias. Bueno, Lautaro Gómez y Francisco Rossi, destacadísima actuación en las Olimpiadas de Química. Ahora, Francisco, contame, ¿hasta dónde llegaste ahí en Villa Yardino? Llegamos hasta el Certamen Nacional y arrancamos acá en Tandil. Pasamos por el Certamen Colegial e Intercolegial. Después viajamos a Mar del Plata, que fuimos al Zonal. Y después llegamos al Nacional, que fue en Córdoba, en Villa Yardino. ¿Y ahí en el Nacional, qué pasó? Bueno, en el Nacional la pasamos espectacular. Fue un viaje hermoso, que, bueno, primero fue un viaje bastante largo en el micro. Y allá la pasamos re bien. Y después a la hora de la evaluación un poco de nervios, pero por suerte salió todo más que bien. Bien, ¿y medalla de...? Medalla de plata. Medalla de plata. Sí. Estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional. O sea, el segundo mejor del país. Sí, entre ellos, porque había varias medallas, pero sí, entre los mejores, se podría decir. O sea, ¿hay que prepararse mucho, Alejandro, para este tipo de competencias? Sí, hay que prepararse. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que por ahí en el colegio lo que nosotros tenemos es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Es decir, los chicos vienen entrenando o vienen trabajando con respecto a la química desde muy chiquitos. Sí, nosotros, el colegio tiene un proyecto que el laboratorio arranca en salita de 5. O sea, ya de salita de 5. O sea, los chicos de Jardilla están en laboratorio. Y están en laboratorio, sí, los llevamos a laboratorio. Obviamente, en las tres disciplinas que acabas de nombrar, no, física, química y biología, ya de salita de 5 ellos empiezan a transitar ese ámbito. Los tengo que convencer, básicamente, para que... No creo que los tengas que convencer mucho. No, no, pero me refiero a que es un trabajo que arranca de muy chiquititos. Y, obviamente, uno tiene la suerte y la fortuna de poder ver los logros, ¿no? Ahora te voy a dejar una pregunta para vos para el próximo bloque. Pero quiero que Lautaro me cuente un poco cómo fue su desempeño también en las Olimpiadas de Química. Yo saqué medalla de bronce. Ah, bueno. Bronce, plata, gas. El que no corre, vuela, viejo. Impresionante. Llevamos un total de 115 estudiantes. O sea, que los 115 mejores del país están ahí, en nivel 1. Y, en total, un 30% sacaba medalla. Así que yo estuve entre los 30 chicos que sacaron bronce. Fran estuvo entre los 10, creo, que sacaron plata. Y después 5 oro. ¿Lleva mucho tiempo prepararse? Digo, más allá de esto que decía Alejandro, ¿no? Que ustedes ya tienen un entrenamiento en el colegio desde Jardín. Pero lleva tiempo, ¿no? Por ahí hay que dedicarle. Sí, sí, sí. Le metimos desde el medio de agosto, que venimos entrenando a full. Y también, bueno, en el colegio nos dan la chance de estudiar algunas horas. Y Alejandro nos dio una mano algunas horas extra. Pero sí, fueron varios meses de estudio. Bien. ¿Les gusta química? Digamos, van a seguir algo relacionado. ¿En qué año están? Yo estoy en sexto. ¿Sexto ya está? ¿Y qué vas a seguir? Bioingeniería. ¿Bioingeniería? ¿Por acá? Yo estoy en quinto todavía. Bien, ¿y pensás algo relacionado con esto? Sí, tengo la idea de estudiar ingeniería. Me gusta la ingeniería industrial. Pero todavía tengo tiempo para tomar la decisión. Bueno, en el próximo bloque hablamos con otros compañeros de ustedes. Cosa que le agradecemos a Lautaro Gómez y a Francisco Rossi. Vos, Alejandro, no te vayas. Bueno. Alejandro Siganda, porque yo le dejo una pregunta para Alejandro que tiene que ver con algo que él ya dijo. ¿Cómo hacen para que desde chiquitos, ya desde el jardín, vayan metiéndose y les vaya gustando? Esto de investigar, de conocer, de indagar. Yo digo, para los que sepan, utilizar métodos científicos desde el jardín. Cosa que a mí, yo siempre lo digo, me sorprendió cuando conocí lo que hacen ahí. ¿Cómo van enganchando a los chicos para que después aprendan solos a estudiar? ¿No? A estudiar, a investigar. ¿Lo charlamos en el próximo bloque? Con otros compañeros de los chicos que también vienen a contarnos cómo les ha ido. Ya seguimos. Señores, seguimos charlando con chicos del Colegio San Ignacio. El profe, por supuesto, Alejandro Siganda. Y se han sumado ahora Joaquín Mati, Agustín Espil y Gloria Nazar, que la tenemos por acá. También, ¿Olimpiadas de Química? Olimpiadas de Química, el nivel más pequeño, el nivel inicial de Olimpiadas de Química. La Olimpiada de Química se divide en nivel inicial, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Empiezo con Gloria Nazar, porque la dama no corresponde. Mención de honor obtuviste, acercaste bien al micrófono, Gloria. Sí, mencioné. Bueno, ¿y cómo fue eso? No sé. Pero también, digamos, estudiaste, te preparaste. Sí, me esforcé bastante. Te esforzaste mucho. No, sí. ¿Te gusta Química? Porque a veces participas. Sí, me encanta. Ah, ¿te gusta? Sí. Bien. ¿Tabla periódica de los elementos todavía se usa? Sí, sí. Parece. Sí se usa. Mucho, ¿no? Se usa. Se va a seguir usando. Se va a seguir usando siempre. Se va a seguir usando. ¿Se agregaron nuevos elementos? Claramente. Correcto. Claramente siempre se agregan elementos. Cuando yo fui a la escuela había, no sé, 20 o 30 ahora. No, mentira. No, creo. No, creo, pero bueno. Puede ser. Puede ser que por ahí la tabla periódica no haya sido, no haya sido, digamos, actualizada. No, 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 pero sí sé que se han sumado más elementos. Y Agustín, Agustín Spil, Agustín, ¿hasta dónde llegaste? Bueno, con el colegio fuimos de las distintas etapas, como había dicho mi compañero Francisco Rossi, y bueno, logramos llegar al Nacional, que ya eso de por sí tiene su mérito, pero me parece que fue todo un esfuerzo que hicimos todos para llegar hasta esa etapa. Qué bueno. Sí, claro, todos, profes, alumnos, docentes que los acompañan. Sí, todos, todas las que nos incentivaron, todos los que, bueno, nos dijeron cómo podíamos llegar, y bueno, ya después, cuestión de uno, a ver cómo hacía. Claro. Bueno, Agustín, bronce, ¿llegaste a medalla de bronce? Sí, medalla de bronce. ¿Y Joaquín también? Sí, yo también medalla de bronce. Bien, y contame tu experiencia. ¿Ya habían participado de olimpiadas de este tipo? No, no habíamos participado, fue la primera vez. ¿Y llegar al Nacional? Sí. Bueno, fue una muy linda experiencia, además de lo que es la prueba, tuvimos algunos viajes por ahí, por Córdoba, fuimos a Arroyo, de por ahí, y bueno, estuvo muy lindo. Qué lindo, así que lo disfrutaron, además de... ¿Y es tensionante, digamos, se ponen nerviosos ante la jornada de evaluación? Sí. Sí, definitivamente, ustedes también. Sí. Sí. Con mucha vuelta. ¿Y esto de conocer chicos de otros lugares, porque ahí se encuentran de todo el país? Sí, digamos que lo que pasó fue cuando llegamos, el día martes, todo el mundo estaba estudiando, todo el mundo estaba muy nervioso. Nadie se pasaba nada. Y nadie se pasaba nada, y ahí no había. No, creo que fuimos los únicos locos en la pileta. Ah, en serio. Ah, y hasta disfrutaron de la pileta. Qué lindo tomarlo así. Sí. No, estuvo muy linda la experiencia, la verdad. El resto todos estudiando ahí. Sí. Se fomenta esto, ¿no? Digo, el compañero dijo también. La idea es esa, pero bueno, como dice, como decía recién Agustín, por ahí, cada uno lo vive de manera muy particular, ¿no? Sí, cada colegio tiene una forma de llegar a vivir este tipo de cuestiones. Pero bueno, nosotros siempre tenemos esa teoría de que también lo marcaba Agustín muy claro, ¿no? Llegar al Nacional ya es un hecho muy importante, muy importante. Y otra cosa que quiero remarcar, que recién decía Agustín, que obviamente estaba esperando que estuvieran ellos tres acá. Ellos tres fueron entrenados por alumnos de sexto año de nuestro colegio. Ah, mirá. Sí. La mayoría del tiempo estuvieron a cargo de, bueno, en el caso de Joaquín le tocó a su hermano, que está en sexto año terminando. Uy, uy, ¿cómo fue eso? No, fue... Bien, no pregunto por las dudas. Sí, no, es que yo hice lo mismo, ¿eh? Yo pregunté. Vos preguntás. Yo pregunté, digo yo, mirá, existe la posibilidad de que... No, sí, sí, sí. Así que bueno, lo resolvimos muy bien. Bueno, hubo muchos chicos de sexto año, como decía, involucrados. Eso para nosotros es muy importante. Porque tomaban como tutores, digamos. Exacto. ¿Uno con uno o varios con uno? En realidad arrancamos con varios, ayudándolos, y después ya cuando nos íbamos acercando a las instancias definitivas, fuimos dejándole un tutor a cada uno. ¿Y Agustín, quién te tocó? A mí me tocó a Blas, un compañero, un saludo, si está viendo. Y nada, no, me parece que sí. Bien. ¿Y Gloria? Ah, Vicky. Vicky. Sí. Bien, bien. Qué linda modalidad. A ver, la idea fue también, es parte de lo que nosotros tratamos. A ver, en el colegio siempre tratamos de ir mejorando y de ir ofreciendo nuevas cosas. Creemos que es muy importante que los chicos vayan logrando identidad. Contame esto que te decía antes de la pausa, porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Cómo hacen para que los chicos ya desde el jardín se enganchen y empiecen, a ver, porque lo que uno ve es que les enseñan a pensar, les enseñan a ir descubriendo cada, digamos, ir siguiendo los pasos necesarios para llegar a determinados resultados. Bueno, como te contaba hoy, es decir, el colegio tiene, de salita de 5, si bien de salita de 5 tiene la posibilidad de tener laboratorio una vez por semana, por ejemplo, este año sala de 2, o sea, maternal, hizo un proyecto que tenía que ver con... No me digas que usan método científico los de maternal, porque ahí ya viste... Claro, lo que pasa es que por ahí uno... No importa los... Exacto, uno por ahí pone ese... Que no le digan hipótesis. Lo nomencla de esa manera, ¿no? Método científico queda como, que por ahí uno dice, no, mentira, no puedo usar método científico, pero sin embargo, trabajamos a partir de descubrimiento, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos es que los chicos descubran... Pero ponele, maternal, por ejemplo, ¿qué descubren? A ver, por ejemplo, ¿qué pueden descubrir ellos? Que lo que es una planta aromática, ¿sí? Vos sabés lo que es una planta aromática, pero para ellos es una novedad. Entonces, en lugar de agarrar y decirle, bueno, esto es una planta aromática y tiene tales características, trabajamos para que ellos descubran cuál es la característica que tiene, qué tipo de suelo necesita, entonces se le van haciendo... Estamos hablando de maternal. Exacto, exacto. Dos años. Exacto, sí, sí. O sea, se le hace... Pero me imagino que descubrirán, tocarán, olerán. Exacto, exacto, exacto. Se trabaja a partir del descubrimiento. Siempre uno, y uno lo sabe por experiencia propia, siempre uno cuando aprende algo de forma, digamos, con ganas o que uno quiera averiguar eso, el aprendizaje es completamente distinto. Es mucho más significativo. Sí, sí, sí. Siempre el aprendizaje es mucho más significativo. Volvemos a, porque quizás Salita de 5 este año trabajó sobre las abejas. Vos tenés dos opciones. Vos agarrás y decís, bueno, esta es la abeja, es la abeja reina, la abeja obrera, le explicás todo o dejás que ellos lo descubran. ¿Sí? Cuando se lo explicás, capaz que a los dos días yo ya me olvidé. Es muy probable que te pase eso. Yo seguro. Es muy probable. A ver, a todos nos pasa lo mismo porque tenemos esa formación. Entonces, lo que hacemos es, están las abejas y por qué vendrán a esta planta. Uno le hace preguntas, ellos elaboran ciertas respuestas, hay varias obviamente. En Salita de 5 por ahí lo que te pasa es que tenés 35 chicos y tenés 35 respuestas. 35 hipótesis diferentes. Exacto, exacto. Que eso también es lo muy rico, ¿no? Porque se arman discusiones. Quizás por ahí el que no está en educación o por ahí al que no le gusta o por en caso mío a mí me apasiona todo esto. Entonces, claramente es muy divertido escuchar cómo ellos discuten, ¿no? Pero no porque yo la vi en tal planta. Así que no es que va solamente a aquella planta. No, vos estás equivocado. Yo vi una que era más grande. No, yo vi una que era. Yo una vez vi en un libro, yo miré un video y así está. Y así van construyendo conocimiento. Exacto, exacto. Se construye. Ale, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Alejandro Siganda. Chicos, muchas gracias. Lautaro, Francisco, ¿quién me faltaba? Bueno, que estaban afuera. Sí. Joaquín, Agustín, Gloria, gracias. Y gracias a los papás que siempre acompañan. Exacto. Es una cuestión que también hay que destacar, ¿no? Nosotros tenemos todos estos resultados, más allá del trabajo que hace uno y que hace el colegio, es gracias a la familia que siempre nos acompaña. Los padres siempre estuvieron al pie del cañón, siempre están al pie del cañón. Entonces los resultados están acá. Alejandro Siganda, docente del colegio de San Ignacio, y los alumnos que también les ha ido ahí en la Olimpiada de Química a nivel nacional. ¡Gracias!